¡Suscríbete al canal! ¡Tienes la libertad! Oye, en el Día Internacional de la Libertad, tienes la libertad de jugar. Libertad de jugar. ¿Quieres jugar? Sí, yo quiero jugar. Karim, ¿quieres jugar? ¿O nos vienen miedo? ¿Tengo que hacer equipo con Karim? Sí, ustedes van a hacer... ¡Ah! Hay que hacer una fin. Al fin van a estar en un equipo de gente decente. ¡Vamos! Equipo, equipo duro. De gente cool, de gente de las tacas. Vamos a hacer dos equipos. A ver, ustedes versus nosotras. Así será, efectivamente. ¿Cuántos puntos quieren más? ¿Qué nombre le podríamos llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Se me ocurren ahora no aptos para matinar, pero los top. Me gusta. Ojo que si tienen miedo, pueden retirarse. Ustedes pueden ser las out. No, no estoy de acuerdo. No, los top. ¿Cuál puede ser nuestro nombre? Coquette. Los vestidos. ¡Ah, me encantó! Los vestidos. Coquette. Las vestidos. Las ingas. Las vestidos, Coquette. El día de hoy, Coquette. Aunque estamos más cercanas a Loquette. Loquette. Las Loquette. Vamos a gustarnos todos. ¿Qué te parece si nosotros nos ponemos los cacheros o las pampas? También puede ser. No, no. ¿Qué te parece? Yo decía una cosa. Yo con el nombre y con las recitas de ella ya ganamos. Porque ella se nota que no tiene ni idea de nada. Mira, Karim, en la cancha se ven los gallitos, mi amor. Así que esto va a consistir en justamente lo que decía. No, si yo no voy a llorar. No voy a llorar por ti. Va a sonar unos segundos una canción en particular. Nosotros tenemos que adivinarla. Usted también puede participar a través de nuestro WhatsApp, a través de X, con el hashtag Tu Conexión Matinal, todo eso y más. También usted puede ser parte de este delirio que hacemos en Tu Conexión Matinal. Señor director o asistencia de dirección, por favor, súmele al grupo, ¿cómo era? Loquette. Loquette. Subele unos 4 o 5 puntos más, porque ahí vamos a ganar. Hay que darle ventaja. ¿Cómo es el nombre? Loquette. Loquette. Ajá, como coquette, pero loquillas. Ah, es como loquette. Loquette. ¿Y ustedes los top? No, loquette o las pampas. Loquette o las pampas. Ya, les voy a explicar algo más. Cuando escuchemos todos una canción y tratemos de adivinarla, tenemos que intentar agarrar el micrófono. El primero que agarra el micrófono es el que tiene la oportunidad de adivinar qué canción es. En realidad de decir qué canción es. Si se equivocan, es un punto menos. O sea, hay que escucharla bien, digamos. Claro, claro. Hay que estar segura, segura. El que adivina el nombre de la canción. Sí. Nombre y artista, obviamente, dos puntos. Si la cantas, un punto. ¿Y si solo la adivinas? Dos puntos. Claro, si tú dices el nombre de la canción y el artista. Y cantas. Dos puntos. Si solo cantas, un punto. Y si solo dices el nombre y no cantas, un punto. Y si la cantas y nombras a la canción y el artista. Y si la cantas, bailas y dices el nombre de la canción, tres puntos. Sin trampas. Vale, comparezco en foca, comparezco en foca, por favor. Ya, sin trampas, sin nada. Concéntrense. Ustedes son las mujeres. Las mujeres hacen más trampas. Pero sin llorar. Ya, sin llorar. Hay un premio de por medio. Hay un automóvil cero kilómetros. Ah, maravilloso. Están llenándose en este momento al frontis de nuestro canal. Vamos a estar mostrando los 10 minutos. Están nerviosos. ¿Qué van a tener que compartir? No, mentira. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Y ustedes también en casitas y que jueguen con nosotros. Participen a través de las redes sociales. Y cuando ustedes digan, muy bien, señor director, comenzamos. En sus marcas, listos, ya. Paulina Rubio. Ahí, ahí, ahí. Es que paró, por favor. ¿Quién le tocó justo? No, 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 se paró. Ay, no, no, pensé que había que pararse. Ya, perdón, perdón, perdón. Paulina Rubio, yo no soy esa mujer. ¿Qué es que cantiniste? Ahí estamos. Que no sabe a quién ama. Si tú, tu nena por qué lo mejor de su alma. No me convertiré en el sueño del mundo. No se lo sabe a ver, Karim. En un rincón. Yo no soy esa mujer. ¡No, no, no, no! ¡Bien! Bien, igual se defendieron, cariño. Bueno, le tocaron a Paulina Rubio, así que. Ya. ¡Qué bien! Yo te hice parar, porque pensé que iba a bailar algo Los todos tienen un punto No, no, no Dijimos el nombre y cantamos Ya, dos puntos, dos puntos Siguiente canción, por favor, señor director Imagínate que puedo volar Kudai, imagina Hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en un anochecer Te estoy haciendo así, juego de voces Sin despertar Así se llevaba Pero la canté también Un punto Y la podemos cantar haciendo juego de voces Claro, en armonía Eso vale más Éramos como Marcos Sancho O'Cheli Sí, 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 sí Y bajar de esa estrella Sí, pero no dijo el nombre Oye, no estaba bien el nombre Dijo el nombre Bueno, pero dije Kudai Que era lo correcto Y la cantamos Y la cantamos Dijo imagina Un punto, señor director Porque no era decir el artista y cantarla Era el nombre de la canción Uno podía también cantarla Sí, sí O decir el artista O decir el nombre de la canción Un punto, un punto Ya, un punto Ya Recedemos un punto A los A los Loquetes Ya, ahora sí Sí, de dirección Hola chicos, ¿cómo están? Dirección por acá Efectivamente Un punto Para las coquetes Las loquetes Perdón Gracias Un punto Bien Ya se volará El marcador Querida Ale Muy bien Señor director Por favor, siguiente canción No vale desconcentrarse Por favor No vale desconcentrarse No vale desconcentrarse No vale desconcentrarse No, pero eso no vale Porque eres tan hermosa Y la vez tan difícil No, no No, no Porque no quiero pasar No, no es Y te quiero a mí ¿No es esa? Se llama Andy Lucas No es Andy Lucas No chicos, no es Andy Lucas No es Andy Lucas ¿Quién está en el punto? No Tienes menos uno No Nuestro único punto ¿Y cuál era? ¿Cuál era? A ver, volvamos a escuchar A ver, se la saben Creo que era Chayanne No, tal vez se la saben Ah, tiempo de base No ¿Una otra pista, chiquillos? Sí Sí Ya Pero contarle de que las loquetes pierden un punto ¡Ah! Eso no estaba en las bases, queridísimo director El señor nunca se dijo que por un error se iba a restar puntos Sí, Catarina Están inventando el juego a medida que lo vamos haciendo Dijimos sin llorar No estoy llorando La pista, chicos ¿Ya? Es 100 años sin tu presencia 100 años sin tu presencia ¿De quién? ¿Y por qué habla como Dios? Porque lo soy ¿Qué se cree? Lo soy Estoy muy intrigada 100 años sin tu presencia ¿Pero de qué artista? ¿De quién? Vamos a hacer una pista ¡Ah, la pista! Piensa en chicos Es de Beethoven Pasemos a otra 100 años sin tu presencia ¿Otra pista? Vamos a ver ¿Podemos volver a escuchar esa intro pequeñita? Nada Escuchamos Usted participe por X Hashtag tu colección matinal Es Chayanne Pero no sé cuál Un poquito más, por favor, señor director O quizás en otro momento de la canción El corillo Porque como que la intro Vamos con otro, chicos ¿Otra canción? Otro Otro extractor Quisiera ser como Salga de la cueva, por favor, que tiene mucho eco No Ahí estaba ¿Cuál era? Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que... Chayanne Chayanne Si me he manchado, te pido perdón De la única forma que sé Si me he manchado Si me he manchado Te pido perdón, mi amor Si me he manchado Esa era, Chayanne ¿Cómo se llama la canción? Chayanne Pero está ya Está en Trigueroa Sí, chicos Me informan por interno De que han perdido un punto Los Cacheros a las Pampas Porque la canción está mal El artista está correcto Pero la canción está mal Sin llorar Sin llorar Última pista Ya No, pero ya Ah, la canción está mal Sí, po Y seguimos con la misma canción Vamos con la misma A ver Repasemos lo que nos unió Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón Recordemos chicos Que es la primera opción Que ustedes toman Y ustedes dijeron mal el nombre Se les restó el punto No, pues nosotros cantamos Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Nosotros cantamos la canción Igual la misma Que la misma parte de la canción Dijimos Chayanne Nos estás quitando un punto Abriendo las puertas de mi corazón Es que cantaron mal Falta Juliana aquí ¿Ah, te vas? No Un siglo sin ti Ya chicos Después de una deliberación Con el equipo Han quedado empates Uno a uno Sigue más juegos No vale Estos pasan plata Miren a todos mojados En la dirección Siguiente canción Entonces señor director Por favor Concentrados Tú y tu jueguito Sí, pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alba Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alba Y se me descarre el alba Es que la que me digan a la mata usted Porque Karima agarró el micrófono Y estuvo dos segundos En silencio absoluto No, la canción no salía Estaba preparando el tono para entrar en la canción Eso era Oye, son dos puntos Y teníamos uno más, son tres Pero ya no lo tienen Porque le quitaron una, dos, uno Y estuvimos juntos a bailar Hoy podría haber sacado un punto más Somos buenos nosotros Somos buenos Siguiente Ah, no sé ¿Nirvana? No Que rico, perdiste el punto Qué rico, perdió el punto Por nerviosa, por atarantar Perdiste el punto No, no Sí, no es Nirvana Es Nirvana Ok No Ay ¿Cómo es Nirvana? Se equivocó No, no, no No, perdón Tranquila, le vamos a salir adelante Punto Punto menos, chicas Las Locker Punto menos Piensen bien Antes de hablar Piensen bien Ya La pista La pista Es 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 Prácticamente 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 Me dejó igual Un poquito más Vamos con otro pedazo A ver, a ver Ya Tienes que estar seguro Oye Estoy entre Mana Y Rafael Acarra Yo creo que es Soraya Yo igual creo que es Soraya Las pistas Atención Las pistas que yo le voy a ir entregando Es el nombre de la canción Pero con otra frase Recuerde Esto es Prácticamente Piensen bien Prácticamente Elijan sinónimos Otra forma de leerlo De repente De repente En mi vida Hay algo que me tiene Confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el fin No No Es otra de Soraya Pero es Soraya Hasta que vencer Última pista Última pista Chicos A ver Y luego vencer En ti ¿Pero cómo va a ser esa pura parte? Tienen menos uno Por mi culpa Ya sé que es Soraya Aunque sea un punto Aunque sea un punto Para el artista Un poquito más de la canción Pensé en ti Un poquito más Lo dejaré en su lugar Es que no era tan tan popular Otra oportunidad para los chicos ¿Ah? Otra oportunidad para los cacheros De las pampas A ver No yo creo que pasemos otra Sí Porque la canción no es tan popular Pasemos otra Pasemos otra Karim ¿Cómo no va a ser popular? Escuche por favor No, 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 no No, 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 no Tazada por las nubes Agorrada de sueños En una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a la cima Y en un instante Perdí toda la certeza ¡Esa! ¡Ah! ¡Me la busé! ¡Así se ve! Oye, pero... Oye, ¿por qué no le dejaron? Le regalé el punto normal. Ya te lo regaló y le puso cero y estaba dando el menos uno. ¡Ah! ¡Eh! ¡Muy bien! Pero ahora... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Karim! Vamos por otra, vamos por otra. Oye... ¡Eso! Yo tengo las cartas en mi equipo. O sea... Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Lento de Julieta Venegas Y caminar a paso lento No, pues le pasa las canciones que se saben, po. Y más encima que es tu canción, porque vos sois lento. ¡Eso! 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 Ahora dijimos el nombre, artista, cantando... ¡Ah, ya! ¡Un punto, dos! ¡Ah, dos, dos! ¡Démole dos! ¡Démole dos! ¡Démole dos! ¡Démole dos! ¡Démole dos! ¡Qué terrible! ¡Llamamos con la voz, por favor! ¡Rápido! Atención, chicos, porque a continuación cambia la modalidad del juego. ¡Ah! ¡A ver! Siempre lo mismo. Porque comienza de esta forma, el título con otras palabras. ¡Oh! El título es, no recibí tu instrucción. Si se la saben, son tres puntos. No te entendí. El título es, no recibí tu instrucción. Oye, son puras palabras que están dentro del título, solo cambio el orden. No, no, no. No. Son en otra forma escrito. ¿Pero vamos a escuchar algo de la canción? ¡Ah, ya! El mismo significado. Pero este equivale a tres puntos, si se la saben enseguida. No recibí tu instrucción. Recuerden, si se sabe la letra, un punto. Si se sabe en el título, otro punto. Pero este equivale a tres puntos, si se saben de esta forma. Última vez, no recibí tu instrucción. Vamos con la letra. No me enseñaste, no me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo a mi corazón? ¡Sí, Dios mío! 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 Espera. ¿Y quién tiene que ver las instrucciones? ¡Talía! ¡Talía! ¿Cómo está la canción? No me enseñaste. ¡No me enseñaste, Talía! ¡Linda canción! ¡Selicitaciones! ¡Oye! ¡Tres puntos, señor! ¡Dos! 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 ¿Por qué no adivinaron solos con el título? ¡Ah, no! Sí, el título, la artista y la cantamos. ¡Prendí! 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 ¡No! ¡No! ¡Seguimos! ¡Revancha! ¡Ya! ¡Cuánto, señor director! Oye, ¿y cómo la adivinaste? Con suerte, tres, cuatro acordes Porque no me gustaba nada No le gusta nada, Alía Ya chicos, les gustó Porque esto sigue, atención Atención, porque El título dicho de otra forma Ya Por tres puntos esto Mi corazón experimenta disyuciones emocionales Mi corazón experimenta disyuciones emocionales Disyuciones Así es, Katita No es bien No, pero espérate Tengo que escucharla Sí, por Y cambiar ese título Es que hay tantas canciones así Todas las canciones son que mi corazón Pero todavía no suena Pero Karim La canción no suena todavía Así está, Karim Yo tengo uñas, así que cuídense Ya chicos, va la canción Ya Y esto dice Así No se lo sabe ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapara Esta noche Si hace frío? Alejandro Sanz Corazón Partido ¿Por qué le dices? ¿Por qué le dices Cuando daba el micrófono, Karim? Yo me había Porque La idea era que tú le dieras El golpe Y quitabas el micrófono Cuando ella caía Porque esto no vale Porque yo se la soplé Mira, yo te voy a transparentar Una situación Alejandra Cuando recién escuchamos el nombre Se acerca y me dice Creo que es Corazón Partido Entonces ella me dejó ahí ¿Cómo se puede comprobar eso? Pero ¿y por qué no sugieron Si teníamos dos Y esto vale tres Y dijimos Porque te soplamos No Alegrilo Con confianza No, no, no Atención Porque tienen que decirlo A viva voz Tienen que decirlo A viva voz chicos Tienen que decir el nombre Cuando estamos en la parte De los tres puntos A viva voz No es un secreto No podemos escuchar Pero antes Cuando dijimos La de Thalía No dijeron No me enseñaste Sí De hecho lo cantaron Lo cantaron incluso No vas a llorar No vas a llorar No vas a llorar No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Pero bueno Vamos a continuar En competencia Seguimos chicas No hay problema No hay problema Es que me inseguricé Dije Corazón partido Pero tal vez No porque ya me equivoqué Antes con mi hermana Antes de ver Una insegura Vale Ya vamos Atención chicos A ver Las Loquet Y los Cacheros Las Pampas En especial En especial Los Cacheros Las Pampas El nombre de la canción Por tres puntos Escrito de otra forma Es A la Vera Del Malecón De la Rivera Nayarit Voy más lento El nombre De la canción Escrito de otra forma Es A la Vera Del Malecón De la Rivera Nayarit Nayarit De la Rivera A la Malica En el Muelle de San Blas ¿Cómo dijo Karim? En el Muelle de San Blas Maná Escuchemos a continuación Sí No, no puede ser Es que no es mi topo No, no puede ser No En el Muelle de San Blas Bien chicos Se llevan tres puntos Los Cacheros Las Pampas Pero quiero saber Karim ¿Cómo lo supo? Porque el hit de Malecón Malecón Llega un Muelle Ahora hay Rivera Sí La Rivera Se me asocan En buscarla Buscaba algo Que tuviera que ver Con Muelle O algo así Está bien Está difícil El marcador Atención chiquillos Les vamos a dar Este dato curioso Porque San Blas Está ubicado En la Riviera Nayarit Que esto es en México Tenemos muchos Pero igual nos cantaron Pero dieron los tres puntos Enseguida chicos Recuerdan El nombre Adivinado de otra forma Equivale a los tres puntos Sí Es el nombre Y ya se ganan los tres puntos Ah Perfecto No vale nada cantar No vale de nada cantar Ni hermana Era ni hermana Era ni hermana Todavía podemos repuntar O sea La esperanza es lo último Que se pierde La esperanza es lo último Vamos Ya chicos Atención Porque vamos Recuerden por tres puntos Ya El nombre de la canción Escrito a continuación De otra forma Es La máxima expresión De hermosura Bella de Manuel Mijares Alejandra Alejandra Tiene menos un punto ¡No! Puntos ganados Con tanto esfuerzo Muy bien Yo pensé lo mismo Pero dije No Es ella de mi hermana No es La máxima expresión De hermosura La máxima expresión De hermosura Perdón Tranquila Saldremos Di una Di una Dale Dale Lo primero que se te ocurra Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vamos a escuchar chicos Ya La canción Y dice así La cosa más bella Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como Y era justo la que te salía Y hasta te parecía El ramazótico Gracias por existir Oye ya Yo creo que Ante esta adversidad El marcador De un nueve Llenó la hora al tiempo Cachero de la papa Cachero de la papa Cachero de la papa Tres Que en el equipo somos Después se preguntan ¿Garabo no? Sí Por esto Un buen trámite Gracias Vamos a salir adelante Lo pasamos bien Lo comido Lo bailado Lo reído No nos quita nadie Tenemos la libertad De sentirnos bien igual Por ese aporte Salen los perdedores No felicitaciones a los ganadores Atención El juego no se ha acabado El juego todavía no se ha acabado Se llevan del invitado Tres puntos por honor Ya tengo lista La entrevista que viene Cacheros Atención Las lo que Y los cacheros Las pampas Porque esta canción Dice Así enseguida Ahora sí fue Ahora sí Mirvan Es menos Like the spirit Ya Cántala Ya Tiene que cantarla Yo Fin de tener un barato punto La gente en la cámara le dice así. ¡Qué demonios! ¡Qué deseguidados! ¡Qué deseguidados! ¡Qué deseguidados! ¡Qué deseguidados! ¡Bravo! ¡Suman un total de 5 puntos las chicas! ¡Las bloqueen! ¡Los quitan! ¡No, nos quitan nada! Atención chicos, porque sigue la siguiente canción y esto dice, así, ¿con el título o no? No, no, voy a cantar, solamente tienes que escuchar. La luna está celosa, que rico suena, perdóname lo que tú quieras, que yo te doy lo que quieras, lo que tú quieras, bueno, son de tus caderas, que rico suena, ay, que rico fuera, que rico fuera Paloma, Mami, Ricky Martin, lo logró, solamente un punto, solamente un punto, porque no la cantó bien, pero sí dijo el nombre, oye, la otra vez tampoco cantaron bien la Emana, no se la sabían, muy bien de asamblar, no se la sabían, me voy de aquí, pero recuerden, me voy de aquí, recuerden que ganaron ellos los tres puntos, por haber adivinado, hay que decir el nombre nada más, hay que dejar de cantar, en esa parte del juego, aquí había que cantar, cantaron muy mal, no me la sabía también, no me la sabía. Siguiente canción chicos, y esto dice, ah sí, solamente deben escuchar. Baila, baila, mi morena, mueve, mueve, ay, que locura, mueve, ay, que ricura, mueve, se mueve, ay, que cintura, ya, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no, se equivocaron, sí, es que pasa que me equivocaron, no, se equivocaron, Chayam, me tiene taquillo, sí, se equivocaron, para bailar, tienes que mover tu cintura solita, ay, 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 que rico, éramos nosotros, muévanos juntos, sí, se equivocaron, no, 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 si me equivocaron, ok, se le descontó el punto por haberse equivocado, pero se supo la canción, la cantó, lleva un total de 10 puntos, bien, muy bien, somos buenos para esto nosotros, somos buenos, somos buenos, increíble una, ay, una cosa, atención chicos, tenemos siguiente canción, y esto es más difícil, ponga mucha atención porque llega el momento anglo, y dice así, 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 ah, no, jamás, este es ahí, este es Chris Isaac, jamás, sí, señor, ay, pero no me acuerdo de la canción, aparte. Ja, 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 ja. Puntos, recuerde que tiene que ser el nombre de la canción y cantarla. No se llevan puntos. Vamos con la siguiente canción, chicos. No se llevan puntos. No se han llevado puntos. Está buena para cambiar las reglas de tu show. Iba. Vamos, chicos, con la siguiente y dice así. Sí. ¡Cántela, mi amor! ¡Cántela! ¡Ah, no lo sé! Este no es... Es que es Luis. ¡Men and War! ¡La que obvia que ha visto 8 veces en Iquique! ¡Dale! ¡Men and War! 8 veces los ha ido a ver por Karim. ¿Nombre de la canción? ¡You can't feel right! ¿Karim, nombre de la canción? ¿Puedes sentirla? No sé. No sé. No, chicos. Menos un punto para ustedes. Menos un punto. La canción es... ¿Quién puede ser ahora? ¿Cómo se llama, Nacho? La canción es... ¿Quién puede ser ahora? De Men and War, que va a estar en el Festival de Viña 2024. Prácticamente, prácticamente... Vamos con algo más fácil, a ver. A ver, a ver. Y esto dice así. ¿Quedamos los cuatro colgados? Eso creo que es Special Voice. La pista, chicos. El nombre de la canción, en otra forma, es... Sudamericanos. A ver, dale otra vez la parte. Vamos de nuevo, chicos. Atención. 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 ¿Es en inglés o en español? Es en español. Otra partecita de la canción, señor director. Sí, está bien complicada la elegida. Otro pedacito, solamente será un segundo. Ya. ¡Me movieron la cadena! ¡Latino de los... ¡Inerales! ¡Inerales! ¡Dios, eso es latino! ¡Centro latino! ¡Centro latino! ¡Ey! ¡España! 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 ¡Sí! Solo un alcance, chicos. ¡Suman un punto! La cantaron, ¿ok? ¡Como uno! Es latinos, pero de Proyecto 1. ¡Ah, Proyecto 1! ¡Ah, Proyecto 1! Solo un punto. ¡Está mal! ¿Está bien a bailar acá delante todo el mundo todavía? Está mal entonces, ni siquiera un punto. ¡Nada! ¡Nada! Pero yo la bailo y todo me da, me da... ¡Sí! ¡No! ¡Sí, Proyecto 1! ¡Pero si son latinos! ¡Díjeme, Galen! ¡Hay que ver! ¡Los latinos, Karim! ¡España! No, no hay que ver, pues si son latinos. ¡Eh! ¡Puerto Rico! ¡Honduras! ¡Santo Domingo! ¡México! ¡Ecuador! ¡Nicaragua! ¡El Salvador! ¡Ah! ¡De las seis! Siguiente canción, chicos. Siguiente canción. La pista, vamos a decirla a continuación por tres puntos. Está nervioso. Escrito de otra forma es, juego de mesa que puedes utilizarlo en verano. 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 ¿Y eso puede usarlo en verano, Norma? No, dice, puede. Las cosas que se me pasan por la cabeza son... Tres, dos, uno. Vamos con la pista musical y dice así. Taca, 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 late mi corazón por ti. ¡Ah, me estoy diciendo! Taca, 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 como una máquina de escribir. Computadora no tengo, pero quisiera. Taca, 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 taca Bien chicos, muy bien Vamos con la última, atención Esto puede quedar en empate O simplemente Hay un ganador indiscutible Ya, 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 muy bien Pongan mucha atención porque esto es solamente Pista Y esto está difícil Ojo, está muy difícil Pista musical y dice así Así Yo sé, Timbalada ¿Sí o no? Te quiero enamorar Amor, te quiero enamorar Te equivocaste Menos un punto No es la canción ¿Puedo escucharte de nuevo, de nuevo, la última vez El último Pitching Toon? Atención, escuchen No es Alejandro, no es el Pitching Toon Atención Las Loquet, los cacheros de las pampas Dice así El baño de la botella No, yo ya sé No, yo ya sé No, yo ya sé Y se pegó la boquita de la botella No La boquita de la botella No No Señor director Lambada Auxilación No No, Alejandro No Atención Los chicos suman Dos puntos Y las Loquet pierden un punto No No importa, Alejandro Resultado final Siete versus once Felicidades a los cacheros de las pampas Nosotros lo pasamos bien Lo pasamos bien Muy bien Cacheros de las pampas Cacheros de las pampas Cacheros de las pampas Oye, quiero agradecer públicamente a Alejandro Quiroga que nos ha llevado a ganar Muchísimas gracias, Ale, te pasaste Gracias por hacerte perder Te quiero Mi hermana Mi hermana Mi hermana Soy mi hermana Mi hermana Ya volvemos Ale cuando quieras Ale cuando quieras Vamos Ay, que me dio rabia